...que podía transgredir demasiado violentamente ciertas instituciones. Claro, la sociedad anahuaca no fue tan radical como la sociedad cristiana, pero ¿a dónde voy? Que si quieres entrar en el camino del chamanismo, tienes que empezar por limpiar tu mente de creencias implantadas. Yo creo que la creencia más perniciosa, y se le implanta al niño ya al año, y ya lo está creyendo, es que más allá de sus sentidos hay un mundo material. Eso se llama materialismo. Y la segunda creencia terriblemente perniciosa es que, más allá de la materia, hay un mundo espiritual dirigido por un señor grandote, invisible, poderoso, como un superman, que te aplasta por un sí o un no, así tranquilamente. Pero además, es muy bueno, tienes que adorarlo permanente, tienes que agradecerle por bueno. El caso es que esas dos creencias, las creencias de un más allá material y un más allá espiritual, amordazan al ser humano. Y tú ves una persona que tiene tremendos potenciales, pero tiene miedo en su alma, tiene miedo de transgredir esas mordazas. Y también con esa garantía, ¿no?, que hay que si te equivocas o pecas, pues le rezas, pagas tu pota en el santuario y ya esté listo, ¿no?, para la siguiente. Entonces, es algo que hay que ir más allá y también en lo que respecta, ¿no?, a este proceso de qué es lo que hace nuestra cultura. Lo que le interesa en Occidente es que haya productividad con esta globalización. Tienes que seguir los mismos esquemas, ¿no? Tú, este, trabajar, ser productivo, este, tener a tus hijos, este, y conducirte ahí hasta que te hagas viejo, te retires, te mueras y ya. No hagas nada, ¿no?, entonces, bueno, no hagas nada más que, este, es igual hacer, este, pues la rutina, ¿no?, este, y muchas vidas se van en ese proceso, no hay esa voluntad o esa chispa, ¿no?, por crear, por hacer algo más. Luego tienes, luego sucede de forma común, tienes una idea o tienes ganas de hacer algo, este, te dicen, no, ¿para qué es eso?, ¿para qué pierdes tu tiempo? No tiene ningún sentido, este, te van a pagar o qué, ¿no?, pues para hacer las cosas de amor al arte o así, ¿no? O sea, tampoco es esa instancia, sino el hecho de que tienes ganas de hacer algo, este, aviéntate, hazlo, si parece algo muy loco, pues qué importa, ¿no?, es una propuesta, es algo que tenemos que hacer aquí. Como decía, puedes, este, dejar tu vida, encaminarla, encauzarla, así, igual ser muy productivo, tu trabajo, tu familia, tus hijos, tus casas, tus propiedades, te vas, ¿qué te llevas?, nada. Lo que sí, este, muchas veces terminas, ¿no?, es viviendo tu vida por cumplir otra y hay que tener un balance, ¿no?, hay que aventarse, si tienes algo que hacer, ¿a qué nacimos?, ¿no?, o sea, venimos nada más a ser, este, obreros, esclavos de la oficina, o este, o hay nada más como hippies, tampoco, ¿no?, o sea, venimos por algo, nosotros tenemos que identificar bien nuestra experiencia, cuál es nuestro contexto, y qué es lo que tenemos que hacer, o sea, cada uno de nosotros tenemos una misión, ¿no?, y es importante, tanto es importante la gente que barre las calles, como la gente que se encarga de hacer un libro, dictar una ley, y lo que sea, cada elemento es importante, ¿no?, no hay que hacerse menos, ni tampoco proyectarse, ¿no?, en extremo, ni en lo escondente, sino encontrar ese punto en el que nosotros podamos aportar algo más de todo esto que recibimos. Sí, es importante recalcar que ese punto de equilibrio que tú dices, que en los juegos de Tartulis se le llama busca el camino medio, no tiene nada que ver con la mediocridad, es un punto que justamente mantiene el equilibrio porque está ejerciendo una presión, está trabajando, no es un equilibrio estático, es un equilibrio muy dinámico, es un equilibrio bastante transgresivo. Un modo de encontrar ese punto es conocernos a nosotros mismos como sujetos, como seres sociales, realmente nuestro ser real es una interacción social, el individuo es una especulación, es algo que tenemos en la mente, un reflejo, pero eso es lo hecho de que yo me diga a mí, soy un individuo, significa que estoy usando palabras inventadas por la sociedad. Y para eso nada mejor que conocer otras sociedades. Nuestra sociedad, posiblemente hasta donde yo he visto, en mi estudio de la historia, la sociedad cristiana occidente es la más tímida, es la más mocha, la más maniquea. Te pongo un ejemplo, hablaba con un hermano, con un compañero español, que fue a la India, y se sentó en una estación de tren a esperar un tren de aquellos, y al lado de él se sentó un sadhu, ¿saben lo que es un sadhu? Es un señor como un monje que vive en la montaña y demás, y se juntan cenizas y eso. Este señor no tenía ni un trapito encima, andaba completamente desnudo. Fíjate, y se sentó al lado de él tranquilamente a esperar el tren. Y él se quedó pensando, caray, si una persona así sale en mi país, en España, lo detienen y lo meten en un manicomio. No están pensando que es un tipo que está meditando, y que tiene sus propias creencias. Están pensando que es un loco porque no usa la misma romba, o no usa lo mismo que usan los demás. Y por supuesto le van a electrocutar el cerebro, lo van a empastillar y van a terminar convirtiendo en una basura humana. Te pongo otro ejemplo. La sociedad romana, bueno, llegó ya a extremos incluso, pero en aquella época un emperador, presidente de un gobierno, tranquilamente podía ser gay y decirlo, y no había ningún problema, no había tanto prejuicio sexual como en nuestra sociedad. O la sociedad mesoamericana, ahí tienes a Montezuma, que cada vez que le daba la gana y públicamente se comía una planta de poder, lo que hoy llaman drogas. Estamos viviendo en una sociedad muy tímida, y necesitamos conocer otras sociedades para saber realmente dónde estamos y quiénes somos nosotros como seres sociales. Una vez que comprendemos que los límites del ser humano no son los de nuestra cultura, sino que hay otros límites más amplios, empezamos a crecer. Eso es un principio del chamanismo, conocer cómo es el ser humano en un sentido amplio, no quedarnos restringidos a nuestra familia, a nuestra ciudad, a las leyes de nuestro país. Por supuesto hay que conocer las leyes, no tiene sentido que vayas a la estación de tren en cuero, porque entonces la van a aplicar a ti, la sociedad es más poderosa que tú. ¿Ves? Hay que saber fluir. La práctica chamánica se compone de dos elementos, son como dos pies, y sin ambos no hay nada. Uno es saber soñar, saber fluir, y el otro es saber acechar. Es decir, el sueño es la conducta de la energía frente a lo mismo, acecho es conducta social, saber mantener la conducta social. Un ensañador que no sabe acechar, tarde o temprano va a llegar a una encrucijada. Por eso no hay que quedarse en la idea de que, oh, soy un gran ensañador y ya. De hecho, como les decía hace un rato, no se aceptan de buena gana a los voluntarios en el camino de chamánica, porque voluntario suele tener facilidad para el ensueño, y ese es por naturaleza indisciplinado. ¿Ves? En cambio, el que es capturado en este camino, prácticamente obligado a trabajar, ese sabe aquilatar las cosas, sabe apreciar lo que está obteniendo, porque antes no lo tenía. Y entonces sabe que no se trata de comportarse como un tonto, porque eso no es acecho, es tontería, sino de saber comportarse de maneras estratégicas. Finalmente, lo que te libera a ti energía para poder enseñar, es cómo arreglas tu conducta social. ¿Ves? Puesto que lo que te quita la energía, o lo que te la estanca, lo que te la lula, es la conducta social. Sí, nos comentan sobre si hay brebajes, pócimas, algo así que infieran poder hacia las personas, y demás. Bueno, creo que también esa es como que la imagen, que hay sobre este folclor, que si haces tu brebaja con uña de gato, pelo de rana y todo eso. ¿Pero de rana? Pero, ¿a qué le llamas comportarse tonto? ¿Por qué es tonto pasarse ocho horas en la oficina? Te voy a poner un ejemplo. ¿Quieres algo más tonto? Es decir, voy a meditar, y entonces te vas a un templo donde hay otros tontos como tú, se dan de la mano y empiezan a huyar mantras o cosas así. Eso es ser tonto. ¿Vas a meditar o no vas a meditar? Si vas a meditar, ¿para qué entonces vas a hacer eso otro? Si vas a hacer lo otro, ¿para qué le hagas meditar? Tonto es desperdiciar nuestra oportunidad en la oficina. Por ejemplo, yo conocí casos de personas que querían acechar. Se dio un caso especialmente patético. Un individuo que alpó unos equipos de acechadores, y su tema era ir a vigilar una fábrica de bebidas alcohólicas para robar. Porque así probaban su capacidad de acecho. Eso sería imbécil. Además, medio delincuente. Eso no tiene nada que ver con la realidad. Sí, nos pueden agarrar ya. Claro, acecho es conducta estratégica. El principio de la conducta estratégica es que puedes estar viendo al mismo diablo y nadie tiene que darse cuenta. Eso es conducta estratégica. Puedes estar viendo al mismo diablo. Y esto tiene que ver con algo que mencioné hace un rato. La primera y más perniciosa creencia que nos implanta es que más allá de los sentidos hay un mundo objetivo. Esa creencia hay que quitársela de adentro. Cuando te la quitas, estás viendo al mismo diablo. Creo que sabes de qué hablo, ¿no? Sí, entonces, esas frases de poder o de baje, pues, no. O sea, lo importante es la voluntad y encauzar bien las cosas al cultivo, ¿no? De la percepción y no depender ni de la palabra o esa frase que el abuelo o viene en el libro de los muertes. No, no, o sea, no hay que seguir esas pautas ni comer nada, ni ponerse pieles de gato o cualquier cosa. O sea, ese tipo de cosas van en contra, ¿no? O sea, este espíritu de manejar y de trascender estas normas, ¿no? Y dejarnos también conducir por esa curiosidad y cultivarla, ¿no? Tanto con texto, referencias, experiencias y demás, que eso nos puede ayudar a tener un poder más fuerte que ese supuesto, ¿no? Este, de controlar las fuerzas de la naturaleza, ¿no? ¿Cómo poder controlar algo así si no controla uno el sueño, no controla uno las acciones, ¿no? O digamos los propios vicios, los hábitos y cosas así. Vamos a empezar por lo que realmente te ata. Nos ata los vicios, que son hábitos físicos. Nos ata los hábitos mentales, que son las creencias, sobre todo las religiosas. Y nos ata los hábitos emocionales, que es sobre todo esa creencia de que yo necesito que me quieran o querer a otro para sentirme bien. Eso es. Eso, pues, no te quejes después de lo que pase. Si tú necesitas que te quieran para sentirte bien, va a llegar el momento que te sientas mal, porque va a llegar el momento que nadie te quiera. Es más, va a llegar el momento que no se acuerda ni de que exististe. Entonces, ubicate en tu realidad ahorita. Este, ¿ya tiene alguna cuestión? No. Pues, con eso estamos terminando, ¿no? ¿Hay alguna pregunta por ahí? Este, nos preguntan que si era cierto entonces que los brujos de Anáhuac anteriormente, habían personas para robarlas, es lo que... En toda la sociedad ha habido delincuentes y cada cual usa lo que quiera. Este, pero no hay que confundir eso, de nuevo, con el chamanismo. Si quieres ser chamán, yo te doy el consejo. Date cuenta de que la muerte te está siguiendo. Date cuenta de que nacer es una condena a muerte. Y entonces aprovecha tu tiempo. Eso es lo mejor que puedas hacer con tu vida. Date cuenta de que la muerte te está siguiendo. Este, por otro lado, no le agarres el terror a la muerte. A la muerte hay que tener un miedo sano, pero no un terror paralizante. ¿Ves? Hay que tener el grado de miedo que hace falta como para apurarse y hacer las cosas. Tu supervivencia radica en tus obras. Esa es la propuesta del Nahualismo y de la Tortequilada. Buenas obras te permiten sobrevivir. Quieres que tu espíritu, tu ego, tu ser personal sobreviva, hombre, vas a tener que trabajar al doble, por lo menos, lo que estás haciendo hasta ahora. Porque aquí en este tonal, donde estamos cambiando, eso no va a correr. Sí, y dejar estas creencias, ¿no? De que con una voz y una palabra, algún amuleto, algo así, vas a cambiar la realidad. O sea, esos son espejismos, son aspectos que no se pueden cumplir si uno no está consciente de lo que es y de lo que hace. Entonces, nada va a solucionar las cosas. Mágicamente, no. Claro. Algo también que se debe mencionar es que el chamanismo no tiene que ver con la magia. Vamos a dejar las conductas infantiles. No se trata de trucos. No importa cuánto le reces a Dios, eso no va a cambiar un ápice de tu destino. Importa lo que haces. Tus acciones son las que cambian las cosas. Entonces, vamos a salir de esas actitudes mágicas de que yo me comunico con el hombre invisible, o que tengo poderes extraños, o que esta piedra me va a servir para esto. Hay algo que a mí me perturba. Hasta el propio Castaneda se dio a este asunto de que si apunto con cuarzo para dirigir la energía. Esos son tonterías. Eso no tiene nada que ver con el chamanismo. Uno tiene que tener mucho cuidado con esas sugestiones. También hablaba que si de coserle los ojos a la lagartija, hágame el favor. Nadie necesita eso para aumentar su percepción. Estamos en otro momento. Así como está surgiendo otra antropología aquí, mientras hablamos, también está surgiendo otro chamanismo. Mi sugerencia para este nuevo chamanismo que está surgiendo es, búscalo abstracto. Si puede ser lo grande, ¿por qué concederte ser lo chiquito? ¿Por qué limitarte a lo pequeño? Búscalo abstracto. Y sobre todo lo abstracto máximo. Sí, para no crear mayor confusión y demás. Lo importante es tener conciencia de que el que tiene el poder de eso no es ni el barbudo, no es ni el viejito de ahí. Eres tú mismo. Cada uno de nosotros somos los que tenemos el poder.